Ese es rocket league ¡Que no pueda! No me acuerdo como iba A ver el Isaac es el azul No grite, no grite, no grite No me acuerdo como iban los controles de esta mierda El Alex es el azul igual que el coche No, no, yo si el El rollo de los pelotes Como era el niño no me acuerdo Bajo, ¿eh? Bajo. ¿Es este? Es este. ¿Cómo se hacía para correr más? Sí, al menos. A la redonda. Ah, a la redonda. A la redonda es para hacer el turbo. No, 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 tanto no. Quita trepidantio. Fuera. El 31 por ahí. Víos al Rocket League. No hemos ido al salón del manga, que hay que contestar al conejo. Yo voy mañana. Ha ido el Navajas y iba con un sombrero de Timo. Y va poniendo... Me ha encontrado parte, tío. Y va poniendo cosas. ¿Dónde te lo encontraste? Estamos jugando al Rocket League mientras esperamos a que se descargue el Super Mario. ¿Entendéis, no? ¿Lo que pasa? Recordemos que el azul es el Alex. Que yo soy el de Alange. ¡Anda, amba, amba! ¡Hasta, puta! Y este juego puede... Mira a Vol, Vol, Gal. ¡No! ¡Saca la, saca la chera! ¡Puta de boda! ¡Que puto malo! A ver, yo soy malo para... Que puto malo A mi defensa tengo que decir que soy malo en los juegos de coches y que soy malo en los juegos de fútbol Que puto malo Cómo se hacía para mirar la pelota Que puto malo Recordemos que el que está perdido es el Álex Anoto sticks Anoto sticks Se me podrá ver, esto se puede quitar Fíjate como salto Salto para nada Mira, instalado, no aparece Vamos, se ha dejado de jugar a esto Te vas repartido Fuera, de puta El segundo El segundo gol Hay que recordar que hoy es el día espeso Vamos, hostia puta A mucho pek A mucho pek Loco, 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 loco Loco ocho Loco ocho Se puede, se puede Se puede jugar dos, se puede jugar tres, cuatro Es que la Se lo está haciendo toda la máquina Perdona, pero yo tengo toda la pelota ahí controlando Puto Alex, tío, está Está rabietes Los vecinos me pueden hacer una fela Claro, como no Como, 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 como uno lo pesca cada día Tusk, tusk Que voy Que voy Timoth Timothy, Timothy, Timothy Timothée Que yo no soy el rupi Que centra Que centra Que, no, 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 no Ayasho, Ayasho Paco, ¿cómo se hace para frenar? Ayasho Paco Yo soy el azul, eh Dale, dale Si le gusta el reggaetón, dale Asquita de mando, vamos Qué aburrido Qué vas a entender Vamos Asistencia Asistencia Es un gampao Suerte que tienes a tu Mira qué aburrido Por qué tienes cuernos en el coche Porque Se puso así Lo puso el Harley El especial Que sale ahí Qué hace el Harley Joder, me toca ser normal Si le gusta el reggaetón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Si, dos veces Quieres jugar tú Quieres jugar tú, a ver qué tal No, yo quiero jugar esto Viva, viva, viva Las Vegas Coldplay Viva la vida No, Notch El de Castelvania Ese La pelota y salta Y no consigue nada Como siempre Ah, le he dado, le he dado Poooo No va a dar Un coche del Isaac Gana Y pican a la puerta Pican Pican a la puerta Voku no pico Voku no pico Jack Busco a Jacks 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 Ayúdame Ayúdame Jacks Ayúdame Jacks Ayúdame Jacks Ayúdame Jacks Ayúdame Jacks Yo marco al... Ayúdame Ayúdame ¿No? Tú marcas al azul ¿Qué dice? Oye, me toca a mí Nooo, sin mundo Ay, 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 ay marqués marcas en el ranja tu marcas en el azul vamos dale primo nooo velocidad un coche parado a ver tu piensa un coche parado va a dar velocidad a una pelota que se joda que el siempre voy a marcar ahora mira 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 la centrada espero que la bola espero que la bola y y velocidad 10, 9, 8 petas, petas que ganamos petas y ganamos ganamos el equipo azul el equipo azul los 4 el equipo nos vemos en Super Meat Boy adios nunca más esto lo paro